Desde inicios de junio de 2019, Chile ha estado viviendo una de las movilizaciones más grandes del último tiempo relacionada con la educación pública. Miles de profesores se han tomado las calles, exigiendo lo que ellos consideran condiciones mínimas requeridas para subsanar la profunda crisis que se viene arrastrando desde hace décadas. Hoy intentaré explicarte de manera bastante sintetizada de qué se trata todo esto y por qué más de un millón de estudiantes han sido afectados en una lucha que mezcla economía, política y la cultura de un país completo. Si quieres formarte una opinión propia te dejaré un montón de información disponible en la descripción para que saques tus conclusiones al final de este video. Pero por ahora comenzamos con la verdad del paro docente. Lo básico. Para hablar de cómo parte todo esto, primero necesitamos entender superficialmente tres conceptos fundamentales, el de ministerio, ministro y colegio de profesores. Un ministerio es, de manera muy simple, un órgano del sistema de administración pública encargado de implementar las políticas del gobierno en un área específica, en este caso, de la educación. Un ministro es básicamente la persona de confianza designada por el presidente de la república como cabeza del ministerio y cuya función es dirigir las políticas, desarrollo, objetivos y además ser el representante público de dicho órgano. Marcela Cubillos es la ministra de educación vigente hasta la fecha en Chile. Por otro lado, tenemos al Colegio de Profesores, una organización fundada en 1974 para defender los intereses colectivos de los docentes ante el gobierno de turno. El actual presidente de esta organización es Mario Aguilar, militante del Partido Humanista, que hoy actúa como oposición política de la centro-derecha, la tendencia del presidente Sebastián Piñera. ¡Ya! Ahora sí comenzamos con la parte jugosa de esta polémica. Origen. El 9 de abril del 2018 el Colegio de Profesores, mediante una reunión, entregó un documento titulado Mejores Condiciones Laborales para Mejoras Pedagógicas, dirigido al Ministerio de Educación, en donde señalan un conjunto de 11 puntos problemáticos en aspectos laborales y pedagógicos que requieren soluciones a corto plazo y de manera urgente. Todo esto se conversaría en una mesa de negociación. Luego de 5 reuniones de trabajo, según la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, se señaló que no hubo de parte del Mineduc ninguna respuesta concreta en siquiera alguno de los puntos, por lo que decidieron realizar un plan de tres etapas en apoyo a la mesa de negociación que se llevaba a cabo en paralelo. En la primera etapa se preocuparían de dar a conocer el petitorio entre la comunidad docente de todo el país. En la segunda buscarían el apoyo de distintos agentes políticos y ciudadanos, incluida la masificación del petitorio a través de prensa y radio, para que en caso de no obtener ninguna respuesta del Mineduc se ejecutara una movilización o incluso un paro nacional de 24 horas. Y en la tercera etapa fijarían un calendario de reuniones con el ministerio para conseguir una respuesta definitiva, que en caso de no contar con la aprobación del profesorado, desembocaría en un cierre de negociación o hasta en una posible huelga nacional indefinida. Durante todo este proceso de tira y afloja sucedieron varios acontecimientos importantes. El ministro de educación, Gerardo Varela, fue removido de su cargo, siendo reemplazado por la actual Marcela Cubillos. Los profesores realizaron manifestaciones diversas en todo el país, apoyando partes específicas de sus demandas. Se convocó a un paro nacional el 28 de agosto del 2018, debido a las respuestas insatisfactorias del ministerio, se envió al Congreso a un proyecto de ley llamado Aula Segura, que busca combatir la escalada de violencia que se ha vivido en distintos colegios del país. El ministerio desconoció la deuda histórica que alega el colegio de profesores, para reconocerla dos meses más tarde desde la Cámara de Diputados. Todos estos problemas desembocarían este 3 de junio en un paro nacional de los docentes que dejaría a un millón de estudiantes sin clases y cuyo pic se viviría el 6 y 11 de junio, en dos marchas. La primera convocó a 45.000 personas en Santiago de Chile y la segunda involucró a casi 30.000 profesores marchando por la ruta 68 hasta el Congreso Nacional ubicado en la ciudad de Valparaíso. El 26 de junio se realizó el cacerolazo de los patipelados, donde miles de personas brindarían su apoyo a los docentes, haciendo sonar ollas por todo el país. La polémica crecería con la detención de Mario Aguilar por parte de carabineros en una protesta pacífica, y de tanto escalaría la tensión que comenzaría a pedirse la renuncia de la ministra Cubillos, tildada de incompetente por algunos sectores y hasta increpada de manera muy violenta por una profesora, mientras ambas se encontraban en el cementerio general. Seguramente en este punto te estarás preguntando, ¿y qué pueden estar pidiendo los profesores de Chile que ha generado un revuelo mediático tan grande? Petitorio Solucionar la deuda histórica de los profesores. Para entender este punto hay que hacer un veloz repaso a la historia. En 1860 se promulga la Ley General de Instrucción Primaria, donde el Estado se convierte en el principal sostenedor de la educación y de la gratuidad escolar. En 1920 se promulga la Ley de Educación Primaria Obligatoria, donde el Estado pasa también a hacerse cargo de la construcción de escuelas, preparación de docentes, y trata de garantizar el acceso de cada niño y niña a la educación primaria. Todo esto suponía una gran carga estatal, pues debían invertir enormes cantidades de dinero y tiempo para satisfacer las demandas de los profesores y de los establecimientos a su cargo. Durante todos esos años, los sueldos de los docentes se verían afectados, disminuyendo considerablemente con el paso del tiempo. El Estado respondería con un decreto ley para entregar un bono de hasta el 90% de su sueldo base a los funcionarios públicos, incluyendo profesores. ¿Pero qué pasó aquí? Durante la dictadura de Augusto Pinochet, se produjo la municipalización de la enseñanza en Chile. Esto significa que la responsabilidad administrativa se transfiere desde el Estado a las municipalidades y privados de las distintas ciudades, naciendo lo que conocemos como educación particular subvencionada. Debido a la municipalización, los profesores pasaron de ser funcionarios públicos a trabajadores privados, y aunque antes sí servían al sector público, quedaron sin poder reclamar el bono que les correspondía por ley, pues los sostenedores y municipios jamás se hicieron cargo de este vacío legal ocasionado por el gobierno. Es por ello que terminaron llamándole deuda histórica, que según los registros actuales, afecta a 61.990 profesores vivos y a 14.263 que fallecieron sin recibir ningún tipo de compensación. Agobio laboral y fortalecimiento del sistema educativo Planificación clase a clase. Deber planificar cada día de manera específica los contenidos y asignaciones por clase, por un lado, no es una obligación jurídica, sino algo impuesto a través del tiempo, y por otro lado, impide a los profesores actuar de forma más espontánea, transformando las clases en procesos rígidos que no favorecen el real interés de los alumnos en aprender. Respeto a las horas no lectivas. De forma simple, las horas no lectivas es todo el tiempo que el profesor destina actividades distintas a hacer clases, como evaluación de pruebas, preparación de clases, trabajo colaborativo, etc. Según el colegio de profesores, estas horas no serían respetadas y miles de docentes estarían realizando muchísimo más trabajo del estipulado en sus contratos, quitándoles tiempo para vivir sus propias vidas y mantener un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Exceso de trabajo burocrático y administrativo. Se requiere revisar y eliminar todo procedimiento que no tenga un sentido directo al trabajo del aula del docente. Imposición de tareas que no corresponden por ley y no son fiscalizados ni corregidos. Aquí se pide eliminar tareas que no son realmente trabajo de los profesores, como por ejemplo, presionarlos para hacer turnos de vigilancia durante los recreos, reemplazo de docentes ausentes, tareas administrativas que no corresponden según su cargo, todo esto exigido de manera obligatoria, sin siquiera pagarles más por realizarlas. Agresiones a docentes. Exigen endurecer las sanciones judiciales a adultos que agredan a profesores e implementar un plan nacional para tratar la violencia en los colegios. Respeto al periodo de vacaciones. Aunque la duración de las vacaciones están establecidas en el estatuto docente, constantemente son requeridos en esos periodos de descanso para realizar tareas no lectivas. Estabilidad laboral. Este punto hace énfasis en la situación de los profesores a contrata, que son docentes contratados a plazo fijo y no de forma indefinida. ¿Qué significa esto? Por el lado de las municipalidades, quiere decir que pueden ahorrar recursos, pues en cualquier momento se pueden despedir a estos funcionarios sin necesidad de pagarles una indemnización o un seguro de cesantía y así poder utilizar el dinero de manera más productiva. En el caso de algunos alcaldes, también es una forma de impedir que los profesores se asocien en gremios o sindicatos para exigir mejores condiciones, porque basta con despedirlos y ya, sin requerir ninguna obligación más allá por parte del colegio. Otro punto importante es la solicitud de eliminar el CIMSE, el Sistema de Medición de Calidad de la Educación, ya que, de obtener malos resultados en esa prueba, algunos colegios se arriesgan a ser cerrados. El problema es que muchos de esos colegios municipales reciben alumnos muy vulnerables que no son aceptados en otros colegios y es evidente la dificultad para que obtengan buenas calificaciones. Según el colegio de profesores, esto genera que muchas personas pierdan la posibilidad de ser educados y termina aumentando la desigualdad en el país. Igualdad de trato a todos los profesionales de la educación. Según la ley, los profesores, que además de tener su título profesional, cuenten con una mención, reciben un bono económico complementario debido a los años extra de estudio. Este incentivo económico actualmente no contempla ni educadores diferenciales ni de párvulo, que en su mayoría son mujeres. Poner fin al doble proceso de evaluación docente. Los profesores son evaluados mediante dos sistemas distintos, uno cada cuatro años debido a la ley de evaluación docente, en la que pueden ser clasificados como insatisfactorio, básico, competente o destacado, y otro debido al sistema de desarrollo profesional docente, el que los coloca en cinco distintos tramos, inicial, intermedio, avanzado, experto 1 y experto 2. El problema es que los profesores deben prepararse para ambas evaluaciones de forma constante y en caso de fallar, pueden ser sancionados con multas económicas y hasta su eliminación del sistema educativo. En caso de fallar en algunos puntos, podrían incluso ser doblemente sancionados, cosa que el colegio de profesores reconoce como un despropósito y una fuente extra de agobio laboral. Una escuela democrática, profesional y especializada. Aquí se pide una serie de medidas para fortalecer las atribuciones de los consejos de profesores y alumnos, para disminuir el autoritarismo en la toma de decisiones y para promover el sentido de comunidad. Carrera directiva. Establecer una carrera directiva para incentivar a los docentes que deseen seguir ese camino y con incentivos económicos que fomenten su permanencia en el cargo. Superar la educación estandarizada. El objetivo principal es que se permita una flexibilidad respecto a la elaboración de los planes curriculares, para que puedan ser más personalizados y motive a los estudiantes y maestros a lograr un aprendizaje más efectivo y motivador. Carrera profesional docente. Según el colegio de profesores, esta ley que buscaba mejorar las condiciones laborales y de sueldo de los profesores, tiene la principal problemática de favorecer una lógica individualista en vez de una actitud colaborativa, además de entregar una mirada única de lo que significa el trabajo pedagógico, restando flexibilidad para quienes deseen establecer otros sistemas de trabajo basado en corrientes alternativas igual de válidas y aceptadas. Nueva educación pública. Ya sabemos que la educación pública fue dejada de lado debido al proceso de municipalización de los establecimientos. Por lo tanto, se solicita continuar con el proceso de desmunicipalización, como ha ocurrido en los años anteriores con jardines infantiles, pero en condiciones dignas y no con la precarización que se vive en distintos establecimientos del país, tanto en infraestructura, como de salarios y trato a docentes. Asuntos urgentes. Aquí hay una serie de seis puntos específicos que te dejaré en pantalla para que los puedas leer con tranquilidad deteniendo el video. Junto con estos 11 puntos, se suma un doceavo, que es la oposición a la modificación de currículum obligatorio de los colegios, en los cuales las asignaturas de Educación Física, Artes e Historia pasarán a ser optativos para alumnos de tercero medio a partir del 2020 y para cuartos medios desde el 2021. En reemplazo de ello, los colegios ofrecerán asignaturas optativas que se basan en tres grandes áreas y que estarán disponibles al menos seis, dependiendo del establecimiento. Repercusiones. Mientras editaba este video, ocurrieron nuevos acontecimientos. La directiva del Colegio de Profesores sostuvo una reunión con Marcela Cubillos, en la cual llegaron a algunos puntos de acuerdo, al menos lo suficientes como para hacer que Mario Aguilar le pidiera a los docentes que depusieran el paro. En nuestra opinión, este es el momento de tomar lo que se conquistó, que no nos deja plenamente satisfechos, pero junto con tomar lo que se conquistó, reorganizar la lucha. Esto no es abandonar la lucha, es reorganizar la lucha. Se realizó una votación masiva para que los profesores decidieran si hacer caso a los pedidos de Aguilar o si deseaban continuar una semana más en movilizaciones. Ganó la opción de mantener el paro y la tensión está creciendo cada día más. La opción 3, no acepto la respuesta del Mineduc y sigo en paro nacional y definido. Esa opción 3, hasta el momento tiene 30.525 preferencias, que equivale al 73,82% de los votos escrutados. Por lo tanto, la decisión del Magisterio es continuar el paro nacional indefinido. Toda esta información está en desarrollo, así que les dejaré todos los enlaces en la descripción de este video para que puedan investigar e informarse más de esto que está en desarrollo. Nos vemos en un próximo video y si quieres compartirlo con alguien, te lo agradezco. ¡Oh sí!